El día de hoy estamos en el evento de Smite acá en el lanzamiento oficial en Chile y estamos con nuestro amigo Mercurio y Afrodita hoy día vamos a tener muchas novedades de este juego así que sigan la nota de hoy día por Life Factor Y amigos de Life Factor estamos con Juan Andrés ¿Cómo has estado? Cuéntanos Pues muy feliz, también muy contento de volver a estar acá con ustedes siempre es un placer volver a Chile y acá feliz lanzando Smite, que todos lo conozcan y pues feliz de conversar contigo de nuevo Muchas gracias Bueno, vimos la presentación sobre Smite vimos hartas características, súper importante Cuéntanos un poquito de las novedades que va a tener el juego para que la gente se integre Bueno, Smite es básicamente el campo de batalla de los dioses es lo que se considera un MOBA con la diferencia que este es un MOBA en tercera persona entonces acá el jugador está mucho más metido dentro de la acción porque lo está viendo desde una perspectiva totalmente distinta también la forma en que se maneja el juego pues no es solo con el mouse sino también es con el teclado donde se hacen los movimientos entonces, digamos, todo este tema de acción combinado con el MOBA es algo que realmente es apasionante que va a traer mucha diversión al jugador chileno Vimos también que mencionaron sobre lo que es el campeonato va a haber un campeonato latinoamericano donde van a participar varios personajes de Latinoamérica bueno, esto es digamos muy importante porque pensaría que es de las primeras veces que se hace esto en Latinoamérica vamos a organizar un campeonato en el cual pueden participar o van a participar todos los países de Hispanoamérica con el fin de poder llegar a la gran final de Smite la cual es en Atlanta a principios de enero del próximo año en esta final van a haber más de un millón de dólares en premios lo cual es bien interesante y ya tenemos asegurado un cupo para que un equipo hispanoamericano pueda ir a competir por ese gran premio bueno, algo también importante se habló del tema del lag eso también interfiere bastante al momento de jugar cuéntanos sobre eso ¿va a haber un servidor especial para cada país? bueno, nosotros dividimos digamos nuestros servidores en dos o digamos en dos territorios tenemos el servidor para la región norte y el servidor para la región sur en Chile van a estar jugando en el servidor de la región sur de hecho ya pueden jugar en el servidor de la región sur esto es para que puedan tener un mejor rendimiento no tengan lag, tengan un mejor ping y la idea es poder llegar a tener un ping por debajo de 100 que es lo que estamos actualmente dando y trabajando cada día pues para que esto se cumpla en la gran mayoría de los casos hoy en día ya lo estamos cumpliendo en un buen porcentaje pero la idea es tener a todos los gamers de Chile los apasionados por Smite felices super importante lo que mencionas porque así va a asegurar también que puedan participar de manera más rápida y también no puedan perder con respecto al lag con respecto al soporte que en Chile ¿va a existir una oficina? ¿va a ser vía internet? el soporte lo hacemos todo vía internet básicamente pues entran en la página de Level Up ahí encuentran el correo para soporte y nos contactan o también obviamente en todas nuestras redes sociales por Twitter, por Facebook realmente pues tratamos de darles soporte de la manera más rápida y más ágil posible muy bien, bueno te agradecemos entonces Juan Andrés por la entrevista que nos acabas de dar invita a los chicos de Life Factor que se integran a este videojuego y así puedan también participar bueno chicos de Life Factor los invito a ingresar a smite.la.com registrarse, descargar el juego y comenzar a jugar a partir de hoy y sobre todo que sean parte de esta gran final que vamos a tener en Atlanta en el 2015 puedan participar por este gran premio estamos con nuestro amigo Carlos acaba de terminar uno de los matchs sumamente es importante ¿cuánto más Carlos? ¿cómo estás? muy bien aquí después de la victoria que tuvimos como Team Life Gaming la verdad que estamos muy contentos por este evento la verdad que estamos esperándose bastante tiempo porque tenemos información de que se iba a dar y bueno lo encontramos genial muy bien hecho todo bien la presentación todo excelente oye ¿cómo fue enfrentarse a un equipo tan poderoso? la verdad que nosotros veníamos teniendo varios matchs contra ellos estuvimos presentes los dos teams en el evento de o sea en el perdón en el campeonato que hizo Smile Chile así que ya los conocíamos un poco como jugaban y todo el tema personalmente yo tengo muchos amigos en el otro lado así que también los conocía como jugaban y bueno la verdad que se dio como siguen las cosas salimos nosotros campeones y los jugaron bastante bien se defendieron bien pero nos salieron mejor las combinaciones vimos que fue bastante peleado el match cuéntanos un poquito también con respecto a qué te pareció de que se vayan a enfrentar varios países en Latinoamérica y después vayan a un campeonato la verdad lo encuentro bastante entretenido yo personalmente primera vez que voy a ir a una especie de evento así espero que mi team estemos a la altura para poder representar bien a Latinoamérica en ese campeonato la verdad es que esperamos dar lo mejor de nosotros y nosotros vamos con la mentalidad de ganar y como dice nuestro gran amigo que nos patrocina un poquito nosotros vamos con la mentalidad de conquistar el mundo así que esa va a ser nuestra meta y eso vamos a hacer estamos con Heiko y DJ Guillermo ¿cómo están chicos? muy bien, muy bien motivado aquí muy contento por lo que es este lanzamiento de Smash en Chile ¿tú cómo estás? muy bien aquí celebrando este lanzamiento acá en Chile de Smash este juego que va a estar revolucionando los modas que son hoy en día hoy está increíble la partida del match que vimos recién Living Gaming ahí ganó cuéntanos un poquito cómo fue transmitir eso mira yo he transmitido muy pocas veces lo que es Smash como dijimos un juego que se está recién lanzando oficialmente en Chile pero vienen un montón de partidas que vamos a tener que castear es un poco más difícil de lo normal castear Smash porque tiene muchas vistas del juego tercera persona desde arriba es muy movido hay mucha acción tengo que decir que castearlo es un desafío y un agrado con respecto a lo que mencionas va a haber algún tipo de plan que ustedes tienen más adelante porque vemos que van a venir muchos torneos cuéntanos un poquito sobre eso o no se puede contar depende depende todo siempre depende de la vida sabemos que este juego es un juego que es entretenido ya lo pudieron ver la gente en su casa de stream de Smile Latam pero siempre queda en las manos de la gente que le interesan los videojuegos si a ustedes les interesan los videojuegos vean en streams participen jueguen hagan equipos que sea competitividad para que empecemos a renovar un poco más este ambiente es por el cual estamos un poco estancados intentemos sacar un poquito más arriba de esto y Smile Latam es el juego que nos puede ayudar a sacar adelante este esport oye eso es verdad porque algunas personas se están centralizando solamente en un videojuego y la cantidad de juegos que hay actualmente para poder castear son bastantes entonces es buena también que la gente se integre y pueda tener también la posibilidad de probar nuevas posibilidades bueno inviten a la gente de Live Factor que se integren también a esto y que puedan también participar oye a toda la gente que ve Live Factor que yo por lo menos siempre veo sus videos intégrese participe Smite es un tremendo juego que entra en la categoría de esport que es lo que yo más amo y más me apasiona castear por supuesto sé que todo invitado a probar Smite y aparte a Level Up que le doy las gracias un montón un montón porque gracias a ello están saliendo un montón de torneos y posibilidades para equipos y castes latinoamericanos sí sí más que nada agradecerles a todos los chicos que ven Live Factor porque también son parte de son parte de esta integración que queremos hacer al mundo de esport también agradecer a los chicos de Live Factor que están acá como prensa que se esfuerzan ojo yo sé yo sé porque también he tenido este micrófono a mi mano yo sé lo que es yo sé lo que es se esfuerzan muchísimo en edición en estar ahí y todo eso directamente para que ustedes puedan estar viendo esta noticia y llegar a sus casas lo que fue el lanzamiento de Smite Chile ya chicos les agradecemos entonces la nota ya y que sigan adelante y pásenlo super ya muchas gracias seguimos entonces chicos oye te vimos viendo el juego ya y es algo importante que también están los chicos de Live Gaming los chicos de Live Gaming para esta demostración jugaron muy bien bueno el marcador fue 440 por lo que pudimos ver así que esperamos que se vayan al campeonato internacional uy eso está pero generando harto revuelo de hecho preguntamos esa información delante y nos decían que el premio es bastante grande así que esperemos que algún chileno pueda participar allá en un grupo completo y así puedan también tener todas las ganas y todas las fuerzas de poder ganar ¿cierto? sí pues obvio es lo ideal que imagínate Chile representando en el torneo internacional sería fantástico sería espectacular ya pues entonces con la vida pretis dejamos la nota del día de hoy ya así que nos despedimos y nos vemos en la próxima chao chao lo mismo que hacemos todas las noches Pinky ver un video de leapfactor.cl chau chau que y mi broma ů chau e l